La sexta división de Racing venció a estudiantes por 4 a 2 en el predio Tita Matiusi. Nosotros estamos con Joan Velázquez, jugador de la sexta división. Joan, quería preguntarte por las sensaciones del partido. La verdad que te quería decir que la sensación fue muy buena. En un principio pensamos que era un equipo muy duro, pero lo sufrimos a afrontar. Yo creo que jugamos muy bien y ahora que nos estamos uniendo, nos estamos conociendo, vamos a pelear el campeonato, sinceramente, de la mejor manera posible. En la primera fecha contra Platense y ahora contra Estudiantes hicieron goles bastante rápidos en el partido. ¿Crees un poco que eso es la clave del equipo? Sí, en el primer tiempo somos de mostrar lo mejor que tenemos. Llegamos, damos todo y en poco tiempo tratamos de hacer lo mayor de goles posibles o asistencia, todo. Lleva 9 puntos sobre 9. ¿Para qué estar en ese campeonato? Estamos para ganarlo, estamos para pelearlo ahí arriba y me tengo mucha confianza al equipo. Sacándote un poco del partido, quería preguntarte por tu rendimiento individual. ¿Cómo te viste vos en el partido? Bien, bien, pero se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor. Muchas gracias. Don Velázquez para Razzipaniel.